Ahí les va, este pinche diablo, otra vez de este lado High point represent mexicano, homi El santo peleando los demonios, da Ahí te va, ja, ya Ahí les viene, el pinche diablo, perros, ja Entiendan esto, lo único que tengo es mi palabra Alta que te remata Mira como mi voz te desbarata Ya no me estés odiando, vato Te hago garabatos, mexicano Brillando y rifado por todos lados Sobreviviendo bien encabronado Andamos todos en el barrio Siempre toda mi gente chingándole a diario Dinero es necesario para alimentar a todos en mi barrio Ando volando bien serio el pedo Yo vengo a representarlos Ando prendido Nunca van a poder apagarnos El fuego está encendido Vamos para arriba Ya están acabados Van a verme cuando esté llegando Josman el diablo no está jugando Pónganse tucha y escucha muy bien esta rima Por las noches tus orejas Josman, mocha, chales, chabala Homie, esta escuela que traigo es mucha Igual a la H Te desaparezco Te deja muda Chabala sin decir nada Rapida y fina Siempre mi palabra Ajá, ajá Por mis pistolas aquí nadie se raja Toda mi gente siempre trabaja Yo con mi lápiz Cortándolos igual a una navaja Traigo chingos de filo Hip hop del chido Cuando me escuchas están sangrando Tus pinches oídos Ajijo Josman sí que salió Bien maldito ¿Qué pedo contigo? Ando bien al tiro Donde quiera mijo Yo si lo fusilo Mexicano con estilo Jigo a la zapata Ando lejos Nadie me alcanza Te paso de volada Fumando un puro de mostaza ¿Qué pasa mi raza? Ando en pura guasa Guasa Aquí nadie nos baila Tomamos congelados Los pinches consejos Y de volada te ganamos Pinches perros La batalla Ya sabes como en Puebla Aquí puro camote Perro te la apelas Mexicana es mi bandera Mi águila Siempre vuela Bien alto Víboras Porque me las como Completitas No hace nada Su veneno Si no me crees Pregúntale a tu noviecita Diablo Dios man Ese que las excita Todas quieren estar conmigo ahorita Yo ando ocupado Escribiendo experiencias del pasado Y ya te la sabes El diablo ha llegado Y ya te la sabes Y ya te la sabes Y ya te la sabes